Cielo maestros Así se va Encontro mamá, traga Bueno pues con ese pedazo iniciamos A ver, tiene que ir a traer la arena Ya tengo pillada la arena, ¿en dónde está? Ah, en la galería, le rompo hoy Matraca, Raúl Jaime, El Mono Guato, Kevin Los artistas de Siloé Pero el artista principal es Guato Que está haciendo el viejito gruñón Para bajar, con la Para que tenga roja la mano La mano ¿Está todo? Necesitamos que el pedazo de aquí ¿Para eso?